Duermo para en ti soñar con la noche por testigo No te miento cuando digo que este amor es la verdad Te quiero sin importar lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado Solo por quererte demasiado, si deseas para mí Porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado Ya su amor verá callado, solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Ya oiré tanto la verdad, vivo en la melancolía Al saber que no eres mía, y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía Lo que siento intentaría, pero sé que te hago más Y es tan solo por amor, no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, lo que hago es lo mejor Si me olvides que te amo, porque tengo el corazón equivocado Ni causado por quererte demasiado, sin que seas para mí Porque sigo siendo así, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado, ya su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni contigo, ni sin ti Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado, sin que seas para mí Porque sigo siendo así, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado, ya su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Y contigo, ni sin ti Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado Pa' quien dices que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel a mi corazón Eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que No te intentes, no No vas a querer La verdad es que me extrañas Tanto lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos A que a veces te vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel a mi corazón Que eres mía y solo mía Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas Tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas Tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas Tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas Tanto lo sé Sé Que mi vida ya pasó de moda para ti Que te importa poco o nada Lo que te escribí Que este mundo te ha educado Para ser así Pero sé Pero sé Que detrás de tu armadura Vive un corazón Y algún día la aventura Le hablará el amor Que las noches de locura Necesitarán cordura ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué soy así? Y no cambiaré ¿Y qué puedo hacer? Si a la vida yo he venido para ser romántico Si la luna te regalo es porque soy romántico Si mi cielo se pintó en tus ojos Tus ojos iluminan todo ¿Y qué puedo hacer? Si a la vida yo he venido para ser romántico Si la luna te regalo es porque soy romántico Si mi cielo se pintó en tus ojos Y tus ojos iluminan todo Soy romántico Pero sé Que detrás de tu armadura Vive un corazón Y algún día la aventura Le hablará el amor Que las noches de locura Necesitarán cordura ¿Y qué puedo hacer? Porque soy así Y no cambiaré ¿Y qué puedo hacer? Si a la vida yo he venido para ser romántico Si la luna te regalo es porque soy romántico Si mi cielo se pintó en tus ojos Y tus ojos iluminan todo Soy romántico Si la luna te regalo es porque soy romántico Si mi cielo se pintó en tus ojos Y tus ojos iluminan todo Soy romántico ¿Y qué puedo hacer? Si a la vida yo he venido para ser romántico Si la luna te regalo es porque soy romántico Si mi cielo se pintó en tus ojos, tus ojos iluminan todo Soy romántico Romántico Imagina mis manos tocando tu cuerpo cada madrugada Imagina mis labios rozando los tuyos en la misma almohada Imagina mi voz Imagíname todo completo a tu lado, muy enamorados Imagina tu espalda desnuda sedienta a mitad de la cama Imagina la luz de la luna soplándose por tu ventrana Imagina el calor Imagíname todo y hazme el amor, muy enamorados Imagina que lo que en tu mente diseñas hoy ya no es un sueño Imagina que lo que te pido que pienses también que ya soy tu dueño Imagina que nuestro tesoro es amargo Sin tiempo, sin tiempo, sin trego a mi amor Imagínate tú, esta historia de amor Perdamos el tiempo, imaginándonos Imagínate tu espalda desnuda sedienta a mitad de la cama Imagina la luz de la luna, imagínate tu espalda desnuda Imagina la luz de la luna soplándose por la ventana Imagina el calor Imagíname todo y hazme el amor, muy apasionados Imagina que lo que en tu mente diseñas hoy ya no es un sueño de amor Imagina que lo que te pido que pienses también que ya soy tu dueño Imagina que no existe nadie en el mundo y aquí estamos solos los dos Imagina que nuestro tesoro es amarnos sin tiempo, sin trego a mi amor Imagínate tú, nuestra historia de amor No perdamos el tiempo, imaginándonos Imagínate tú, nuestra historia de amor Verdad de amor No perdamos el tiempo Imagínate tú, nuestra historia de amor Imagina que no hay nada Imagínate tú, nuestra historia de amor Con qué derecho habitas mi vida y te apoderas de mis alegrías Con qué derecho desayunas conmigo en la terraza de mis fantasías Con qué derecho estás en mis sueños y te has convertido en mi más grande anhelo Con qué derecho te duermes conmigo y me despiertas buscando tu abrigo Con qué derecho te siento y no estás conmigo Con qué derecho me quitas la calma, te llevas mi alma a cada madrugada Me robas el sueño sin ser yo tu dueño, no es justo que vivas sintiéndome así Con qué derecho me siguen más, a mí no me has vuelto a mirar tu paz Me obligas a estar todo el tiempo en las nubes, su firme fue fácil bajarme, no sé Con qué derecho te duermas mi lado izquierdo Con qué derecho estás en mis sueños y te has convertido en mi más grande anhelo Desconvertido en mi más grande arnés ¿Con qué derecho te duermes conmigo? Y me despiertas buscando tu abrigo ¿Con qué derecho te siento y no estás conmigo? ¿Con qué derecho me quitas la calma? Te llevas mi alma cada madrugada Me robas el sueño sin ser aún tu dueño No es justo que vivas sintiéndome así ¿Con qué derecho me siguen más? A mí como me has vuelto a mirarme en tu casa Me obligas a estar todo el tiempo en las nubes Subirme fue fácil y bajármelo sé ¿Con qué derecho te ocupas mi lado izquierdo? 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 Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy un solo para ti ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy un solo para ti Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no estoy pensando en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mi vida Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Soy solo para ti Solo para ti Solo para ti Soy de ti Acaba instante en cara lluvia Cuando quieras Soy de ti Soy de ti Cuando me ves Hace noches De luna llena Soy de ti En tu mirada reflejada En esa escena Soy de ti Soy de ti Soy de ti Cuando ya es de madrugada Y no me esperas Soy de ti Cuando tu amor Llega hasta el fondo de mi esencia Mi corazón Mi corazón Queda con las puertas abiertas Soy de ti Soy de ti Hasta el fin Soy de ti Cuando te lo cortas En tus celos Desmedidos Y mi razón Hoy acelera Tus sentidos Soy de ti Hasta el fin Hasta el fin Soy de ti Cuando me rozas En secreto Hasta mi alma Soy de ti Cuando mis labios Son tu miel En las mañanas Soy de ti Cuando tu amor Cuando tu amor Llega hasta el fondo De mi esencia Mi corazón Queda con las puertas abiertas Soy de ti Hasta el fin Soy de ti 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 Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Soy de ti Soy de ti Soy de ti Más desesperado Más desesperado Era imposible Estar Todo lo intenté Por donde quiera Te busqué Eras tú Mi necesidad Alcé mi rostro Alcé mi rostro Y Llegaste Tú Llegaste Tú Y Todo Cambió Llegaste Tú La Esperanza Triunfó Llegaste Tú Y Y Volví a Nacer Por tanto Tiempo Quise Encontrar La Solución A Ese Gran Vacío Que Llevaba En mi Interior Todo lo Intente Por donde quiera Te busqué Eres Tú Mi Necesidad Alcé mi rostro Hoy Llegaste Tú Y Todo Cambió Llegaste Tú Tú La Esperanza Triunfó Llegaste Tú Llegaste Tú 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 La Esperanza Triunfó Llegaste Tú Tú La Esperanza Tú 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 No era yo, quien hiciera del amor una caricia pasajera No era yo, quien andara como un loco aventurando como quiera Me pregunto, no era yo, quien después de todo solo optara por correr Al perdido capitán, que calmadas aguas no pudieran detener Pero cuando me tocas con esos labios inmensos Entre más quiero escapar, más me quedo Nada puedo hacer al respecto, por más que intento Quien es dominio total No era yo, quien jurara que más nunca llegaría a enamorarse No era yo, quien entrara en cada juego sin jamás ilusionarse Pregunto, no era yo, quien buscara frente a sus amigos Presumir Siempre escribo a los demás Esta siempre ha sido mi manera de vivir Pero cuando me tocas con esos labios inmensos Entre más quiero escapar, más me quedo Nada puedo hacer al respecto, por más que intento Tienes dominio total Pero cuando me tocas con esos labios inmensos Entre más quiero escapar, más me quedo Entre más quiero escapar, más me quedo Nada puedo hacer al respecto, por más que intento Tienes dominio total Pero cuando me tocas con esos labios inmensos Entre más quiero escapar, más me quedo Que ciego es mi corazón, no pude ver que me amabas Tanta tristeza, tanto dolor, ya no me sirven de nada Que tonto que fue mi amor Tal vez porque estaba herido De otros amores, penas de ayer Que me dejaron perdido Y te alejaste llorando Pensando que no te amaba Y me perdí de tus besos, de tus caricias No tengo nada Ciego, no pude ver que me amabas No pude ver que rondaba tu amor Que estabas enamorada Ciego, no pude ver que rondaba tu amor No me di cuenta de nada Qué tonto que fue mi amor Tal vez porque estaba herido De otros amores, penas de ayer Que me dejaron perdido Y te alejaste llorando Pensando que no te amaba Y me perdí de tus besos, de tus caricias No tengo nada Ciego, no pude ver que rondaba tu amor No pude ver que rondaba tu amor Que estabas enamorada Ciego, no pude ver que me amabas No pude ver que rondaba tu amor No me di cuenta de nada Ciego, no pude ver que me amabas No pude ver que rondaba tu amor No me di cuenta de nada Te digo la verdad Mi corazón no va a aguantar Tanto dolor Y aunque tu boca no podré besar jamás Prefiero blanquear mi situación Y no morirme así cobarde Porque no creo que amor Creo que en verdad Desde el primer momento te quise abrazar Y arremeterme con total complicidad Distrándome amistad Distrándome amistad Para ganarme tu confianza Para poderte conquistar Pero he sido muy tarde Porque el miedo se hizo sangre de mis temas Porque nunca me animas Porque nunca me animé a decirte quiero Yo tan solo Yo tan solo fui un cobarde Escondido entre mis sueños Un cobarde Porque ahora que te tengo Ya estás lejos Porque te hablo ya nos ha ganado el tiempo Ahora que tienes otro amor Y otro dueño Víctor DJ 2020 Y no te pude dejar Lo que en mis ojos escondían En tu piel El beso que guardo tu boca Mi ansiedad Ya me puedo ver Cuando mis manos están ciegas Y no te pueden detener Pero he sido que parte Porque el miedo se hizo sangre de mis venas Porque nunca me animé a decirte quiero Yo tan solo fui un cobarde Escondido entre mis sueños Un cobarde Porque ahora que te tengo Ya estás lejos Porque te hablo ya nos ha ganado el tiempo Ahora que tienes otro amor Yo me merezco el sufrimiento de olvidar Porque a su tiempo no te supe Enamorar Y aunque ya es tarde te lo digo Para que no muera conmigo Este secreto que me pide Libertad Con tu parte Porque ahora que te tengo Ya estás lejos Porque te hablo ya nos ha ganado el tiempo Solo Ahora que tienes otro amor Y otro dueño Víctor DJ DJ